Hola futuros vecinos, mucha gente me pregunta por qué me gusta vivir en Ciudad Las Canas Capcana, ahora te cuento. Me encanta la seguridad que tiene 24-7, además de eso estoy mucho más cerca de la playa, de una de las playas de lujo de toda la zona de Punta Cana, Juanillo. Además también tiene el campo de golf, obviamente por Jack Nichols, entre otras amenidades, la marina más grande de todo el Caribe. Por eso y más es que me encanta vivir en Ciudad Las Canas, ahora te cuento. Ubicación privilegiada a solo unos minutos de la playa de Juanillo, con arena blanca y a solo 8 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Apartamentos con acabados de lujo con espacios abiertos, terminaciones de primera, campo de golf, entre otras amenidades que puedas disfrutar con tu familia aquí en la Ciudad Las Canas. O si quieres venir a disfrutar de todas estas vistas y obviamente de todos los restaurantes que ofrece esta zona de la Marina de Capcana, también te puedo ayudar, así que contáctame. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video